Buenas noches, estoy nuevamente disponible, quiero contestar algo al respecto de amarres. Mi pregunta, lo leo del whatsapp, mi pregunta es sobre los amarres. ¿Explicas que no son muy efectivos? Yo no digo que no son muy efectivos, digo que no son efectivos directamente. Porque es como obligar a alguien que ya no te quiere a que te quiera. Pero si esa persona te dice que te ama mucho, tanto que no puede estar frente a ti sin sentirse atraído. Y ese hombre tiene pareja, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo debo actuar? Si el amor es tan fuerte y tan real como tú lo describes, de parte de ti hacia él y de él hacia ti, justamente no hace falta ningún amarre. El amor es, el amor es, ahora, que una persona, digamos, te ame y sienta una atracción fuerte y esté en pareja con otra mujer, como vos me estás contando. Bueno, entonces, yo te diría que pongas en duda de que el amor realmente sea lo que vos estás creyendo. Quizá el amor de él es un amor con muchas carencias, muy confuso, poco claro. Y sabes que confirma lo que te digo, porque evidentemente te quiere, hay un deseo, hay algún tipo de amor, para mí muy confuso, con muchas carencias. Al final me dice, después de que yo te contesto esto, me dices, al final él se fue y decidió que termináramos. Entonces no te ama. Entonces el amor no era lo que tú creías. Se comprende, o sea, tú creías que el amor era algo muy fuerte de parte de él hacia ti, pero resulta que este hombre está con otra persona, te abandonó y te dijo que terminaran. Entonces me parece claro. Recién una persona me dijo, Rodrigo, yo hice varios amarris para que regrese mi expareja. Me di cuenta que esos amarres no eran buenos. Solté la situación, no hice nada más. Y me di cuenta que al poco tiempo regresó él a mi vida, pero yo ya no quiero estar con él porque fui tomando conciencia de que no teníamos una relación buena, que era más bien una relación tóxica, que esto no me hacía bien a mí, no le hacía bien a él, y que no nos poníamos relacionar de la manera adecuada. Hace un ratito también hablé con otra persona en una situación parecida. Entonces la persona me dice, Rodrigo, yo ya no quiero volver con él. Ahora tengo miedo que esto me genere mal karma. Mira, mira, el karma es un aprendizaje, no es que es un castigo. O sea que no es que el karma vuelve sobre ti para castigarte, o volvería sobre ti para castigarte, sino que es un aprendizaje. Y al parecer, hablando contigo, tú ya has hecho ese aprendizaje. Por lo tanto, ningún castigo va a volver sobre ti, ninguna cosa mala, ni ningún aprendizaje, porque con lo que vos me estás diciendo, me confirmás que lo acabas de aprender. Que el amor no se puede forzar. Que los amarres no son, bueno, son trabajos de baja vibración. Y vos elevaste la vibración en todo esto. Así que simplemente tenés que seguir tu camino. Nada malo va a pasar porque vos aprendiste. Quería aclarar algo. Los amarres de amor que promociona la mayoría de los brujos, y de manera indiscriminada, se los intentan hacer a todas las personas que nos consultan a estos brujos. O sea, sea cual sea tu problema con tu expareja o con tu pareja actual, enseguida te van a recomendar un amarre de amor. Entonces, el consultante que de pronto no conoce de todo esto, va a pensar en su mente, bueno, el amarre es poderoso, es muy fuerte, y va a potenciar el amor que hay entre él y yo, y de alguna manera no va a dejar que él se vaya de mi lado. Y esto no es del todo cierto. Esto es la imagen que tiene el consultante de los amarres de amor. Ahora, en mi experiencia, en mis 20 años de experiencia, he visto que la mayoría de los amarres no funcionan como la gente desea, o como la gente espera. Por eso hay tanta gente que está enojada con los brujos, y culpa a los brujos de estafadores, y de engañarlos. Es que en un principio las personas se engañan a sí mismas. Entonces, cuando enfocan la situación, cuando ven la situación, no la ven con claridad, porque la están viendo desde su amor, desde su desespero por perder al ser querido. Entonces, sienten que realmente, bueno, así como ellos aman, su ser querido, su esposo, su esposa, también los ama. Sienten esto desde su deseo, desde lo que ellos quieren ver. Pero esto no es real en muchos casos. En muchos casos la persona no ve con claridad que la persona que se fue, el esposo que se fue, la esposa que se fue con otro, no los ama más. Entonces, se autoengaña a la gente cuando analiza la situación. Porque si tú verías que no te ama más tu esposa, y que te abandonó, y que se fue con otro, tú te darías cuenta que no hay nada que hacer, porque no te ama más. O sea, hay que empezar el proceso de sanación para que tú puedas seguir tu vida, para que aceptes, para que sanes, para que vuelvas a amar a otra mujer. Ahora, si tú te engañas y dices, no, ella me ama, y no estás viendo con claridad que en realidad ella no te ama más, que ama a otro, bueno, estás diagnosticando mal, estás viendo la situación mal. Entonces, tú das con un brujo, inmediatamente el brujo no va a analizar esto que estoy analizando yo, y decirte lo que estoy diciendo yo. Va a decir, ok, ella te ama, tú la amas, hay que hacer un amarre de amor como solución. Y por supuesto que tu deseo apunta a que esto que dice el brujo sea verdad, sea real, y luego no sale nada, y luego tú culpas al brujo de estafador. Puede ser que el brujo sea un estafador, pero tú te engañas cuando analizas la situación. Tienes que dar con un vidente honesto, con un brujo honesto, que analice la situación. Quien guste consultar conmigo puede entrar a mi canal, ahí tiene mi número de teléfono, y mi otro número que es de WhatsApp. Una persona a través de un comentario en el día de ayer que me hizo, me pide que explique un poco por qué yo digo que los amarres de amor son un tipo de ataque psíquico. Bueno, le voy a dar la explicación. Ataque psíquico, para definir un poco qué es, es un ataque energético, una energía que va sobre ti y que intenta manipularte y que intenta perjudicarte y que intenta, por ejemplo, obligarte a hacer algo que de pronto tú no quieres. Te baja la vibra, te baja la buena vibra, te desarmonizas, puede haber malestar físico cuando hay un ataque psíquico, malestar en el campo mental, en el cuerpo energético. Ahora, esto como para decir que es un ataque psíquico. Ahora, un amarre de amor actúa de la siguiente manera. Primero, no es un amarre de amor, porque el amor no tiene nada que ver con un amarre. Eso es una forma de decirle, porque cuando tú te ofreces amarres de amor y le pones a esos trabajos ese nombre, vas a ver que cientos de personas acuden a contratar amarres de amor convencidas de que van a arreglar su vida con un ritual que en realidad no es ni siquiera de magia blanca. Ni siquiera de magia blanca. Es un ritual, para mí, directamente de magia negra. Porque la palabra amarrar no se conecta con la palabra amor, no tiene esa energía. Amarrar es atrapar, es obligar a que el otro haga lo que uno quiere. Algunos dirán, Rodrigo, pero, a ver, yo amo a mi expareja, mi expareja yo estoy seguro que me ama. Entonces, es lícito hacer un amarre de amor. Bueno, busca otro tipo de ritual, pero si tú estás convencido, y hay que ver si eso es verdad, porque en la mayoría de los casos no es tan así. Si tú estás convencido o convencida de que tu ex te ama y de que tú lo amas, lo que no hay que hacer es un amarre, porque justamente haciendo un amarre, que es un tipo de trabajo de magia negra para mí, lo que hace es exponer una energía que no es buena. Que, en todo caso, si es que hay amor, lo que va a generar es confusión, lo que va a generar es mal karma, porque, ¿cómo puede ser que tú creas, y esto te lo digo a ti y lo digo para que le sirva, que haciendo un amarre de amor, contratando a una bruja del culto de la Santa Muerte, conectando la vibra, la energía de la Santa Muerte, a la cual le piden la destrucción, la enfermedad de personas, la dominación, o sea, le piden eso a la Santa Muerte, y también esa misma energía le piden el amor, la prosperidad, esa energía es completamente oscura, o es gris, porque tú no puedes utilizar la energía que se usa para destruir, para enfermar, para dominar, para castigar, para provocar el desespero a los demás, no puedes usar esa entidad energética para producir el amor, o para que el amor prospere, no va a prosperar, vas a meter confusión, no pido que me crean, pido que, en todo caso, lo analicen, lo corroboren, lo experimenten, porque hay mucha gente que necesita experimentarlo para después darse cuenta, y después decir, Rodrigo, lo llamo a usted porque me doy cuenta que hice un amarre de amor, y en vez de acercarlo a él, me pelié, de peor manera, todo resultó peor, o vino y se fue de nuevo, y de pronto todo me funciona mal, porque claro, uno genera mal karma con esa cuestión, o sea, si ya hay conflicto entre dos personas que se quieren, o se han querido, o se han amado, o se aman, y están separadas es porque ha habido una crisis, si ustedes meten ese tipo de energía de amarres de amor, porque las palabras tienen una energía, la palabra amarres tiene una energía, no es la del amor, si ustedes meten esa energía en su historia, en su conflicto con su ex, lo que van a hacer es confundir más, como dije antes, no tienen por qué creer en lo que digo yo, el mío es un punto de vista, ustedes analicen lo que dicen todos los brujos, todos los videntes, los tarotistas, y sacan sus conclusiones de si realmente el amor tiene que ver con un amarre, acaso tú que quieres tener una relación feliz, quieres obligar a que el otro esté contigo, y tú crees que obligando a otro a estar contigo eso es amor, simplemente porque tú dices que sientes amor tiene que el otro estar de rodillas al lado tuyo haciendo todo lo que tú desees, eso no es amor, entonces digo que el amarre psíquico como no es un trabajo ni de magia blanca ni de buena vibración es un trabajo de magia negra es un tipo de ataque psíquico aunque las personas quieran decir que es un trabajo que se hace con la intención del amor, bueno, pero tú puedes hacer algo con la intención del amor pero también puedes hacer creyendo que tú estás enviando amor, estás enviando la vibración de la magia negra si tú pretendes obligar a alguien a que haga lo que tú quieras o sea, aunque tú tengas una buena intención y me parece bueno que haya una buena intención al menos porque eso en todo caso no te va a generar tan mal karma porque vos lo estás haciendo convencido pero en tu ceguera en tu falta de visión de claridad de las cosas lo que estás haciendo es enviarle con tus buenas intenciones seguro que eso también va a ser una energía buena le estás enviando algo oscuro no todos los problemas entre dos personas pueden solucionarse con trabajo de magia o con rituales o con limpiezas hay cuestiones que tienen que ver con la comunicación con las emociones con las relaciones tóxicas con la armonía que la persona debe trabajarlo y a veces se terminó el amor cosa que generalmente la gente no quiere comprender al principio pero por supuesto que los amarros son un tipo de ataque psíquico y muchas personas que han sido amarradas que me consultan a mí tienen los mismos síntomas ¿cuáles son los síntomas? dolor de cabeza todo empieza a funcionarle mal se sienten cansadas se sienten deprimidas no empiezan a pensar en su ex y este pensamiento es torturante porque de pronto no quieren pensar más en su ex quieren empezar una vida nueva yo esto se lo escucho a la gente que la amarran ahora díganme una cosa si el amor si el amarre tuviera que ver con el amor y a la gente amarrada ¿por qué experimenta este tipo de cosas? obsesión dolor de cabeza cansancio ¿qué tiene que ver eso con el amor? no tiene nada que ver igual entiendo creo que mucha gente no lo va a comprender a esto vean algunos videos míos analicen todos los puntos de vista y cualquier cosa entren a mi canal para agregarme por whatsapp y consultarme cualquier trabajo de amarre o de dominación o cualquier otro trabajo de magia que tú quieras hacerle a un ex para que regrese a tu lado me refiero a magias de baja vibración magias oscuras magia negra trabajo de doble para doblegar al otro amarre para amarrar la gente suele confundirse suele equivocarse y suele creer que todo esto es bueno que todo esto es para darle una vida mejor al ex para hacerlo feliz por amor lo cual justamente no es amor porque el amor no es hacer todo esto lo que sucede que dentro del caos mental y emocional que tienen las personas que están desesperadas porque el ex se fue con otra persona o se fue y simplemente no vuelve más creen que lo correcto es amarrar a alguien y obligarlo e intentar que la persona vuelva y se dicen a sí mismos para justificarse no está bien hacer un amarre porque yo amo y quiero darle lo mejor sí, pero eso es lo que tú quieres quizá tu ex no quiera eso y si tu ex quiere eso solo va a volver no hace falta hacerle un trabajo así oscuro de baja vibración amarre no hace falta hacer una cosa así porque eso no se conecta con el bien ni va a dar nunca resultado lo que pasa que suelen no entenderlo las personas hasta que experimentan dos, tres, cuatro amarre gastan un montón de dinero y ahí se dan cuenta bueno a lo que voy en este video es que tu ex siempre va a recibir algún tipo de información de lo que tú estás haciendo porque nada puede ser ocultado todo sale a la luz y todo genera un karma con esto quiero decirte que quizá tu ex no se dé cuenta que tú le estás haciendo un amarre y te diga tú me estás haciendo brujería tú me estás haciendo un amarre no me dejas libre no me dejas en paz ya te dije que no te ama que no te amo no es que necesariamente ocurra algo así en algunos casos yo he visto que sí que ha pasado que los ex se han dado cuenta de que ha sido un amarre y se lo han dicho en la cara a la persona que le hizo el amarre si bien tan puntual no van a no van a tener la información sí por intuición por evidencia por tercer ojo que todos tenemos eso todos tenemos esa conexión van a sentir que algo no está bien en su vida y que algo tú le estás haciendo o que no lo estás pensando bien o que hay algo raro en ti y la persona sin poder determinar que es un amarre o sin poder determinar bien que es se va a alejar y te va a rechazar por eso cuando muchas personas hacen amarres resulta que en vez de acercarlo más se alejan entonces las personas no entienden dice cómo si el brujo me dijo que si yo hago el amarro en una semana iba a estar para atrás él a mi lado enamorado y feliz y ahora menos que nunca me quiere hablar este hombre se alejó no quiere volver no quiere ni hablar me bloqueó de todos lados no quiere ni saber de mí es que hay cosas que se sienten hay cosas que se intuyen y generan un rechazo fuertísimo en el ex claro estas cosas los brujos que venden amarres no las van a decir porque no les conviene decir estas cosas no quieren que las personas abran los ojos los brujos estos que viven de los trabajos oscuros necesitan que las personas crean ciegamente que los amarres son trabajos de luz ¿cómo puede ser un amarre un trabajo de luz si tú estás forzando a alguien? ¿o acaso a ti te gustaría que yo te haga un amarre a ti y que te obligue a hacer lo que yo quiero? ¿a ti te parecería bueno eso en el nombre del supuesto amor que yo pudiera tenerte? no, no te gustaría a nadie le gustaría a nadie le parecería bien lo que pasa es que las personas quedan atrapadas en sus pensamientos egoístas a los cuales llaman amor pero eso no es amor eso no es amor estas cosas se entienden a veces luego de sufrir luego de de probar un amarre otro y fracasar y la persona empieza a abrir los ojos empieza a darse cuenta que quizás las cosas no sean así bueno es que el universo te está intentando abrir los ojos y que tú aprendas y que te des cuenta de que está bien y que está mal esto lo digo porque recién atendí a una chica que bueno no se le ocurrió mejor idea que hacer un amarre al novio o al amante no sé bien cómo llamarlo porque se siente insegura porque tiene miedo que este hombre vuelva con la ex o que esté también con otra mujer la cual me nombró me mostró la foto bueno este tipo de amarre no sólo no dan resultados sino que demuestran el nivel de inseguridad que tienen las personas de falta de confianza de falta de amor propio de falta de autoestima o sea cómo tú quieres conquistar a un hombre si te falta todo eso y lo estás demostrando haciendo un amarre pero pon la energía en sanarte en madurar en ser una mujer fuerte inteligente independiente no en una mujer mensa que busca hacer un amarre y traer un hombre obligado a su lado así sentirse segura ¿no les parece una tontería esto? y justamente en este caso cuando esta chica me empezó a hablar yo le dije acá hay un problema este hombre te quiere te desea pero siente que vos te subestima o sea no te da el valor que tú tienes hay algo que él ve en ti que hace que él no te tome en serio más o menos esa fue mi expresión después cuando ella me dice lo de los amarre es claro me doy cuenta es que eso lo confirma es que estás actuando sin autoestima sin amor propio sin respeto hacia ti misma sin amor hacia ti misma quien quiera consultarme entre en mi canal y agregueme por whatsapp gracias gracias